La guapísima Ingrid Aceitón luce por estos días su renovada figura. Es que si bien ya la habíamos visto luego de su cirugía estética, hoy la aspirante a modelo luce totalmente recuperada. Yo bien, feliz, contenta, súper, como siempre. La chiquilla ha cultivado un estilo sofisticado y elegante, el que se complementa perfecto con un sutil aumento mamario realizado por el cirujano Héctor Valdés. La verdad es que simplemente ella quiso simular un poco una copa muy discreta, que era lo que faltaba con su ropa y al modelar con ella. Pero a pesar de que Ingrid tiene un cuerpo largo y tremendamente estilizado, hoy luce con más curvas. Es que el doctor Valdés se encargó de hacerle una cintura más pronunciada, sacando grasa que, yo creo, ni ella sabía que tenía. Y entonces a pesar de ser delgada, uno de cierta manera intenta hacer cierta maravilla para poder retirar ese centímetro de tejido de pozo que pudiera haber en la zona de la cadera para poder darle un poco más del aspecto curvilíneo. Ingrid hizo todo este cambio para poder cumplir su gran sueño, el de convertirse en top model. Es que parece que sintió que tener los medios ojos no era suficiente. Por eso complementó sus llamativos ojos azules con una cabellera oscura y un estilo realmente sofisticado. Seguir preparándome y bien, feliz. En eso voy a estar siempre, haciendo desfiles, vienen los eventos con la camis, así que prepárense. ¿Será que con estos cambios Ingrid está más cerca de convertirse en modelo? ¿Te gustaría a ti hacerte un arreglín con ayuda de una cirugía estética? Ya de vuelta, ¿por qué se enchuló Ingrid Aceitón, chiquillo? Ustedes que la veían en el reality, Toni, ¿eran necesarios hacerse estos cambios físicos? A ver, ¿necesarios no eran necesarios? Pero si ella se siente mejor, si es que si tú tienes inseguridades y te haces operaciones para sentirte más segura, que bien venga. Yo creo que la única que se podía haber hecho, ponte tú, un poco de... No las. Lo único. Pero bueno, si ella se siente bien y se siente más segura, bien. Ofaldito, ¿era necesario? Yo creo que sí, en cierta forma es necesario. Las mujeres se sienten un poco más consacrías. Y lo hemos hablado acá, cuando las mujeres se transforman en su cuerpo de alguna forma es para sentirse cómodas con ellas mismas. También es un asunto físico, pero mucho más allá es un asunto mental. Me parece que en el caso de Ingrid, estamos viendo el comienzo de asunto. Disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Podrías poner los brazos un poquito como Jesucristo en la cruz? No. ¿Yo? ¿No? Sí. ¿Abrís los brazos básicamente como Jesucristo en la cruz? ¿Así? ¿Por ahí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Qué están haciendo? Con HD y con HD. Los dos tienen HD. Vámonos, 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 vámonos. Ya me voy, me voy. ¡Oh, oh, 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 oh. No, 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 no. Es que no. ¡Es negro! Se te achicó la bata. Chao. Yo y The Weeknd nos vamos. Chao, chao. Se te achicó la capa, Eduardo. No es su ofensa compararlo con el hombre marshmallow. ¿Hay algo más lindo que el hombre marshmallow? Nada, nada más lindo ni tierno que el hombre malvavijo. Vámonos, se puede tirar al hombre marshmallow y comérselo. ¿Y para limpiarse? Pero suelta la cámara, Roberto, que vaya a marear a la gente. Dios mío. Oye, ¿estáis bulleando al director? ¿Qué te vas a hablar? ¿Qué dijiste, Jennifer? Cuidado. Dios mío, esto es una locura. Bulleando. Bulleando. Bullying. Bulleando de bullying. Inglis. Ale Valle. Ingrid Aceitón, de alguna manera. Y estos temas nos encantan. Le gana el destino porque transforma su vida en otra vida a partir de este reality show también. Pero es que recordemos también que Ingrid Aceitón entra con este programa Diamantes en Bruto, ¿no es cierto? Que tenía como por final, digamos, convertir, hacer como una especie como de My First Lady, ¿no? Convertir como a personas que provenían de una clase social, no solo una clase social baja, sino que además, es que no era solo de esfuerzo, sino que además eran personas que habían tenido poca instrucción y educación en su vida. No tenía más que ver que con la plata, como con el tipo de persona que era, ¿no? Como con su hablamiento, su chistro. En el estudio, ¿no es cierto? En ese tipo de cosas. Entonces tenía más que ver con eso. Y ella le dobló la mano al destino de cierta manera porque, si bien ese programa además no le fue bien, con posterioridad ella ahora está transformada en una lady. Podríamos decir que es como una especie de My First Lady. Bueno, y la meta de ella es clara, que Nati quiere entrar al mundo donde tú te manejas, el mundo de las pasarelas, el mundo de Flavia también, del fashion, blogger. Y tiene todas las herramientas para hacerlo. Es una mujer alta, guapa, con actitud sobre el escenario, está cada día más linda. Yo la conocí cuando tenía 19 años y estaba postulando al Miss Chile porque me tocó ir a ser como unos coach al Miss Chile. Ella siempre fue muy amable, muy cercana, una niña de mucho esfuerzo. A parte, bueno, su padre obrero, su madre trabajaba en limpieza de las casas. Entonces ella decía, yo quiero ganar dinero también para poder ayudar a mi familia. Y hoy día está trabajando, de hecho estuvimos compartiendo antes de que entrara al reality en un evento. Y se ha superado muchísimo y creo que está suma y sigue en su carrera. Así que Ingrid además representa como un sueño que tienen muchas niñas que hoy día nos están viendo. Que están de vacaciones y dicen, pucha, me gustaría ser Miss Chile o tener una carrera profesional. Quizá no tengo las herramientas o no tengo el dinero para poder hacerlo. Pero si le pones el hombro, lo puedes lograr. Toda la razón y hoy en día con la democratización de la fama a través de las redes sociales, uno puede hacer esos puentes guaguitos de tomar contacto con una buena agencia de modelo, de mandar tus imágenes a un casting. Hoy en día es más fácil, creo yo, que antes, ¿no? Más contacto. Y está en ese camino, Ingrid, un poquito antes de Diamante en Bruto, Ingrid nos sorprendió a todos y nos encantó en este programa que señala la Nati No Basta con Ser Bella. Donde ahí es cuando ella populariza la frase de, hoy, tengo los medios ojos, ¿cierto? En alusión al color que ella tenía. Y fue de, aparte de la ganadora, por supuesto, fue de los pocos personajes que rescataron. Y pasa justamente a Diamante en Bruto. Yo sé que ahora está haciendo un trabajo no solamente estético, porque a ella no es que se le ocurrió de la nada. A ella la asesoraron. Entonces, como que tú le dije, mira, Ingrid, se tiene que poner un poquito más de pechuguita. Hay que hacer una lipolocalizada, ¿cierto? Le hicieron un tratamiento también para el acné en la cara, porque a ella le salió acné nervioso luego de salir del reality. Sino que también están haciendo una segunda etapa ahora que ya, en lo físico estamos bien. Hay que hacer tema de historia, está estudiando historia, todo el tema de cultura, preparándose, como yo les decía, en algún momento para, tal vez, el próximo año participar en un concurso de belleza representando a nuestro país. Esa es la meta, aparte de hacer muchas sesiones de fotos. De hecho, ayer tenía con el sitio espectáculo de Canal 3, hizo unas fotos bien lindas que iban a salir. Oye, tener belleza, tener a lo mejor también una preparación educacional, ya sea a través de talleres o alguna instrucción, hace posible, digamos, un sueño así. Pero también hay que tener carisma, tener ángel. Y eso, Toni, es algo que nosotros pudimos ver a través de la televisión. Ustedes compartían ahí en el encierro. ¿Cómo es ella? Yo, Ingrid, lo que dices, tiene... físicamente, tiene todas las condiciones. Sí, ahora también se prepara mucho mejor, va a tener más condiciones. Pero yo creo que le falta un poco más como de personalidad, porque es como tímida, es muy tímida. Entonces, tú, cuando estás en la pasarela, y si quieres ser un actor, un model, creo que tienes que tener mucha actitud, como que transmitir esa seguridad que tiene en ti misma. Y a lo mejor ahora, con estas operaciones, y ahora se siente más seguro, lo puede dar a transmitir. Pero antes como que no lo transmitía. ¿Te sentís identificada un poco con esa timidez tú, Flavia? ¿Qué pasa? Vamos a reivindicar. ¿Vuelve? ¿Vuelve? Pide disculpas, sí, pide disculpas. ¿Qué te hicieron? Gracias. ¿Está bien? Pruebelo, pruebelo, pruebelo. Pruebelo. Si estamos calientes, me dice que nos quedamos soplando. Oye, el mío... ¿Se lo soplamos? ¿Está bien? ¡Qué rico! Uy, pero con tú le cesta, en Pololo, ahí mismo. Un café también. Un café, ya, toma. Síguete tú mismo. ¿Qué es esto? Tony, perdón a los que no saben lo que hacen. No sé no, por favor. Yo no puedo trabajar. Suerte. Suerte con esto, Tony. Te quiero mucho. Oye, yo le decía, porque yo supe por ahí que Flavia, nuestra Flavia Medina anda a la piscina, es muy quitadita, es muy como que... Yo le decía a Tony, es así como vampireza, sex symbol, como los videos que uno ve. Y me decía, no, ni me decía, nada que ver. Ella es como tú, un poquito más tímida, más low perfil. Claro, me cuesta mucho esto de la actitud y eso, pero sí, soy bastante tímida. Me gustaría... ¿Cómo lo haces cuando te sube a la pasarela? ¿Cómo lo hagas? Porque a lo mejor hay muchas niñas que también son tímidas, como tú o como Ingrid, ¿no? ¿Cierto? Y que les gustaría ser modelo. Y tienen las capacidades físicas, digamos. ¿Cómo se maneja eso, subirse a la pasarela mentalmente? ¿Qué haces? Yo creo que eso depende también de cómo esté uno mismo en ese momento, o sea, consigo mismo. Si estás bien, segura, estás feliz con tu cuerpo, ahí te va a dar toda la seguridad y la actitud para que puedas afrontar una pasarela y la gente. Pero si te sentís mal y estás en esos días de bajón, en una etapa así como triste, bueno, a mí me afecta. Además, por supuesto, como que me cohibe y me pongo para adentro. Claro, yo no había pensado nunca eso de ti, cuando uno te veía, decía, la galla, chora, segura, como que uno jamás se pasa esa imagen. No, tengo mis etapas así de... Cuando fue este programa en el que debuta Ingrid Nobasta con Cervella, a ella la calificaron la gente y le abrió muchas páginas en Facebook, en esa época, no en Twitter, muchas páginas como La Mistile del Pueblo. Y las indicaban a ella como La Mistile del Pueblo, porque ella siempre fue súper honesta, y creo que tú decís que basta de inteligencia, belleza, también honestidad. Y ella fue súper honesta en contar su historia de mucho esfuerzo, ¿cierto? Ella se estaba moviendo en un ambiente donde había muchas chiquillas como estrato socioeconómico alto. A ella le daba lo mismo y hablaba de que era de esfuerzo a lo largo de la historia para Andulera. A la hemos visto que ha trabajado de todo, repartiendo volantes, ha entrado... No le hace algo al trabajo, y eso es súper importante decirlo, porque será tímida, pero no es quedada, que son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, perseverante. Ella es tímida, pero es perseverante, es trabajadora, y no le hace asco a nada. Qué bueno, Ale, me tengo. En el buen sentido de la palabra, que no se me acuerda. Oigan, no sé si concuerdan conmigo, pero está bonito el programa hoy día, ¿cierto? Sí. Y la gente quiere ganar premios, Jenny, por eso están mandando mil fotos de hijos e hijas que se parecen a sus mamás, ¿se acuerdan o no? Sí. Ahí está la primera, Carolina Zúñiga dice, los niños también se parecen a sus madres. Ahí estoy con mi hijo, mirá. ¡Mira, mi hijo! Ella participa con el jeans, tenemos a Alison, que dice Valentina y Betza B, ¡cachaloco el parecido! Yalitza Aguirre, mira, mi hijo se parece mucho a mí, mirá, son iguales. ¡Oh, igual! Carol Vera, sigo, dice, ahí estoy con mi Rafi, siempre nos dicen que nos parecemos. ¡Saludos! ¡Se parece bien! Y la última en competencia es Andreita Jiménez, que nos manda su foto y también tiene su parecido. Vamos a elegir después quién se va a ganar el jeans de Jennifer Warner y yo quiero seguir hablando de Ingrid Aceitón, una chica reality que le dio vuelta la mano al destino. ¿O no, cabros? Así es. Y de alguna manera también, como decía la Nati, y me encantó esa reflexión, es como un sueño para mucha gente de repente concretar un anhelo y de a poco uno va matando etapas, logrando, logrando, logrando. Va subiendo de a poco con el esfuerzo, con constancia. Y hay algo que es muy importante para poder subirse a un escenario y no sentirse mal ni tener vergüenza. A mí me dieron un consejo que me sirvió mucho que es saber perdonarse. Porque a veces uno se exige mucho este es el momento crucial, tienes que decir algo perfecto, tienes que caminar perfecto. O sea, uno no tiene que hacer las cosas tan perfectas, uno tiene que tener el derecho a equivocarse. Y desde ese inicio es más fácil hacer las cosas. Y sabes que otra cosa... El otro día, perdona, como una obra de arte que hicieron que habla sobre eso, que uno tiene que caerse para volver a levantarse. Entonces era una escalera gigante y tú llegas ahí arriba y te podías tirar y tiene como una cama elástica. Entonces te tiras y te devuelves, te tiras y te devuelves. Pero era como una intervención artística que hablaba sobre eso, de que caer... Perdonarse. Sirve para... No, y perdonarse, porque más allá de que te caigas, que tienes que levantarte y luchar y ser perseverante, perdonarse, o sea, darte el derecho a equivocarte. Y sabes lo que yo vengo haciendo hace algunos años, visualizar el futuro y decretarlo como que ya está hecho. ¿Cachai? O sea, yo voy a estar en ese lugar y voy a estar ahí y verse en ese lugar y atraerle, ponerle todo el amor.